Sí muchachos, ya estamos, me acompañan las flamantes campeonas panamericanas en el Remo, las hermanas Abraham. Antonio Merita, felicitaciones primero que todo. Nosotros sabemos cuánto les ha costado este trabajo, las veo también emocionadas. Sus impresiones luego de su primer oro panamericano como dupla. Sí, bueno, muy emocionadas, muy felices. En Toronto sacamos plata y ahora obviamente veníamos por el oro. Ha sido un trabajo muy largo con Bienve, con los entrenadores, el Felipe, que es el que nos ve a nosotras, el Felipe Regar. Bueno, no es fácil llevar a mujeres y yo creo que él nos ha hecho sentir y nos ha entrenado de una forma muy especial que nos hace cada día más fuertes. Bienve y el Felipe, estoy muy agradecida de los dos. Y bueno, eso más que nada. Melita, bueno, ustedes dos siempre han dicho desde Toronto, vienen diciendo que venían a buscar el oro panamericano, no se equivocaron ni cumplieron. Y sobre todo con una carrera que, a ver, a simple vista, sacan seis segundos, una distancia bastante importante. Sí, bueno, siempre uno quiere mejorar lo que hizo y nosotras como juveniles sacamos plata en Toronto. Y ahí fue cuando nació nuestro próximo objetivo, que es poder mejorar este puesto, sacar el oro y trabajar por eso. No nos conformamos, gracias a Bienve, a Felipe, a nuestro entrenador, a Cristian Gómez, todos los entrenadores que están siempre con nosotras y haciendo que este proceso sea súper llevadero. Bueno, llevamos ya viviendo casi cuatro años desde Toronto en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Curauma. Dejamos todo por el remo y creo que no hay más secretos que eso. O sea, entrenamiento, trabajo duro, organización de parte de toda la federación y pasión, que es lo más importante. Las vimos ahí, bueno, en el abrazo ahí en la esquina con sus papás, que vinieron desde San Pedro de la Paja. A verla, ¿cuánto significa ese abrazo con sus papás? No, yo creo que es todo. O sea, ellos más que nadie conocen todo lo que nos hemos sacrificado por esto. Vivimos por esto, por el remo, por darle resultados buenos a Chile y no conformarse con estar en final C o final B. Siempre queremos ir por más, siempre queremos estar arriba del podio, entre las seis mejores. Entonces, ellos conocen todo, cómo partió nuestra vida, nuestra historia y nos han apoyado desde el principio. Mi mamá se levantaba a las cinco de la mañana, nos llevaba a remar. Después nos llevaba al colegio, después volvíamos, nos llevaba a remo. Hemos así, muy sacrificado todo y hemos dejado familia, los primos, las tíos de lado, pero como que ellos lo entienden y nos apoyan en todo. Entonces, o sea, le queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros tíos, nuestros primos, que la familia para nosotros es parte fundamental y siempre están con nosotras siguiéndonos y todo. Así que un beso muy grande a todos ustedes. Por último, me señalaban que no se conformaban con nada. Me imagino que en un año más la meta ya está puesta en Tokio 2020. Sí, o sea, ese es nuestro próximo objetivo. Nosotras hemos dado todo por esto y no vamos a dejar que se nos vaya el sueño de Tokio. Así que en 20 días más, ahora termina esto, nos vamos a la clasificación olímpica directo a entrenar y en 20 días más ya vamos a estar compitiendo por el cupo a Tokio. Así que eso, vamos con todo y a poner todo lo que hemos entrenado. Felicitaciones, ¿verdad? Es bastante, muy, muy, muy merecido este oro. Muchas gracias. Ahí está, muchachos, las palabras de las campeonas panamericanas Antonia y Melita Abraham que le entregan el sexto oro de Chile ya en Lima 2019 y el oro 50 de Chile a nivel panamericano en toda su historia, muchachos. Estamos con las chicas ahora instaladas. Sí, se puede. Gracias. Gracias.